De fondo vino cuando en el año 1980, en Estados Unidos, fruto de la presión de los lobbies gays, pues consiguieron la mayor de las victorias en su batalla, que consistió en hacer que se quitase del elenco de enfermedades psíquicas y psiquiátricas, dentro del diccionario de psiquiatría estadounidense, que no deja de ser sino una especie de guía para todo el mundo, ¿sabes?, en ese tema, consiguieron que se quitase la homosexualidad como una forma distorsionada psicológica, ¿no? Consiguieron que eso se quitase. Permitidme otro pequeño paréntesis. La asociación que consiguió esa victoria, que consiguió la victoria de quitar en el elenco de enfermedades psiquiátricas la homosexualidad, es la misma asociación, la misma, que ahora está llevando la batalla en Estados Unidos de quitar la pedofilia como enfermedad también. Eso es bueno saberlo. Es decir, la misma asociación que tuvo aquel triunfo, en este momento está luchando para que del diccionario de psiquiatría sea quitada la pedofilia como también una enfermedad psiquiátrica. Bueno, pues un abuso de los niños, un abuso sexual de los niños. Ellos también, eso está también clasificado como una enfermedad psiquiátrica y es la misma asociación con el mismo NIF, ¿sabes?, la que consiguió aquello en 1980 y está luchando 23 años ahora por esto. Eso viene bien saberlo, ¿sabes? Bien, aquel triunfo lo consiguieron. Lo consiguieron sin un debate científico en absoluto, sin ningún debate científico, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, que llegan a ser unos lobbies poderosos, que tienen influencias en políticos, etc. y al final ya no se sabe con quién está tratando, ¿sabes? Y lo más fácil es ceder. Y se llegó a un consenso ridículo, ridículo, en el que si tú ahora consultas el diccionario de psiquiatría estadounidense te dicen, homosexualidad, es una enfermedad en la medida que una persona, que es homosexual, no está a gusto, no se identifica con esa condición suya. Sin embargo, no es enfermedad si le está a gusto con ella. O sea, han llegado a una solución que es decir, todos contentos, ¿entiendes? Si tú no vas a discutir con nadie, si tú estás contento con eso, entonces no es enfermedad. Si no estás contento, entonces es enfermedad. Pero, hombre, eso es decir, eso es no afrontar un problema y decir, venga, pues, ¿qué quieres que te diga? Eso, pues te lo digo. O sea, que a veces, ¿sabes? Se pueden llegar a consensos de ese nivel, que es ya, pues calles usted y no diga nada y ya está. Porque, claro, eso es ser un cobarde y no dar un juicio científico a ese problema. Bien, pues como os podéis imaginar, eso ha conllevado que sean pocos los psiquiatras o los psicólogos que aborden este tema, que lo traten. Uno es este holandés, que incluso ha llegado a tener un tanto por ciento de terapia, de éxito en su terapia, muy alto. Él también complementa esa teoría que os he dicho antes, la teoría de esa especie de relación posesiva con la madre. Dice también que los homosexuales se caracterizan por una tendencia psicológica a la autocompasión. Hay pobrecito de mí y qué poco que me quejo, ¿sabes, no? Es decir, que el homosexual tiende a ser un victimilla. Un victimilla nadie me comprende, etcétera. Es una tendencia muy fuerte en la persona homosexual. Eso conlleva que es muy difícil encontrar profesionales. Uno es este holandés, en España está Kilino Polaino y algunas otras personas en torno a él que tratan ese tema. Pero el gran drama es que hoy en día se quiere considerar que la homosexualidad es una alternativa, pues una opción sexual más. Está la heterosexualidad, la homosexualidad, y claro, yo he sentido alguna dificulta mucho las cosas. Desde nuestro punto de vista, fijaros, la Iglesia jamás ha hablado de homosexuales. En el magisterio no encontraréis expresiones en las que la Iglesia hable de los homosexuales. Es decir, hablará de personas con tendencia homosexual, que no es lo mismo. Porque cuando a una persona tú la calificas de homosexual, estás dando por bueno que esa tendencia configura toda su persona. No. Yo hablo de una persona que tiene una tendencia homosexual, pero esa tendencia homosexual yo en absoluto doy por bueno ni reconozco que vaya a configurar toda su persona. Y es reorientable, y de eso se puede reorientar. Y en Estados Unidos existe una asociación de cristianos católicos que tienen esa tendencia homosexual, que se juntan entre ellos para luchar contra ella y liberarse, intentar vivir la castidad dentro de esa tendencia homosexual que tienen. Que se llama Coraje, y tiene en su página web esa asociación en Estados Unidos. Aunque también existen asociaciones contra el magisterio de la Iglesia, como son Dignity, también de católicos que luchan contra el magisterio. Existe también en Estados Unidos esa asociación de católicos que padecen esa tendencia homosexual y que luchan y se juntan para buscar una terapia buena y para ayudarse espiritualmente en la vivencia de la castidad. Eso en España estamos en mantillas, y además sería muy necesario hacer una pastoral de atención a las homosexuales que cojáis el toro por los cuernos, etc.